compré dos el 11 y el 10 este no trajo nada ahorita lo escaneo este salió la 2x vamos a ver son 150 en el 10 al primero nada los 150 compré tres tickets cambié el de 150 por estos mira me apareció 2x no traigo donde poner el teléfono por eso nomás si sale ganadores ahí le raspamos a ver cuánto trae el 18 este resultó allí nomás un match este el 2x ticket 8 y este 17 nada quiero escanear antes de ver cuánto trae 75 en el 18 2x te trae 100 ahorita lo escaneamos ahora el del casino nada 100 el de lotería 75 perdían el 18 y 19 este es el 20 mira apareció la 5x a ver si trae más lo más fue la 5x los típicos 500 500 500 en el 20 este ticket no le puedo ayer más que 500 ahí están los 500 en el ticket 25x ahora son dos loterías ahí les voy a poner el resultado 8 y 9 mira quién está ahí a la vista el 8 no trajo nada el 9 allí y allá de seguro 20 dólares 10 y otros 10 20 escanear el 8 nada el 9 20 el 9 que nunca falla vine aquí una gasolinera y no no tenían le digo este no dicen no tengo lugar donde ponerlo le digo ahí tienes uno vacío y que me agarro del del 1 al 6 no traía nada y el 7 me salió eso era 500 a ver si trae más nada más voy a raspar donde traiga ahorita retornamos más trae a los 500 esos acá nada gasté 400 y gané 500 a ver si en ese 8 trae algo porque en los 6 para abajo nada raspe porque no traigo donde poner el teléfono como les digo ahí están los 500 faltan los 200 a lo mejor vienen el 9 de todos modos de estos gasté 400 gané 500 100 nomás voy a comprar el 9 a ver si salen los 200 ahí está el 9 que nunca falla ya salieron el el doble de símbolo símbolo de número ahorita le raspamos ya me salió otro allí pero como les digo no traigo donde poner el teléfono nomás fueron los simbolitos estos para que es como para portada donde se los 200 ahí están 100 y 100 200 venían juntos en el 7 500 en el 9 200 ahí va la escaneada ahí están los 200 en el 9 después de dos semanas de no haber caído cayó pero con la bola lo compré combo hombre no quiso fueron 1,350 y no entendí fue ese con la bola y aquí en la noche con ese poquito lástima que no lo repetí 6,75 cada uno aquí gané Troy con la bola la bola reemplazó dos que salió lo que lo que no entiendo es que este es igual que este de 12 dólares y aquí es de un dólar debería de haber ganado los 6,75 aquí cayó 8,8 6,7 sería que gané dos veces en el mismo número por por los dos ochos fue lo doble que este y este fue de 50 centavos y la bola un dólar este es combo pero viene siendo lo mismo esto no entendí